Bueno, Mario Floriani es otra de las actividades políticas que hace la UNTER, en este caso en Villa Regina. Sí, lo que ha definido el Congreso, distintas actividades y acciones políticas, estamos acompañando a los compañeros y compañeras de Regina en esta permanencia pacífica, donde esta delegación de una afiliada a la UNTER está conducida a este Consejo Zonal, Elvira Di Donato, que también tiene el repudio de parte de los compañeros por el accionar que tiene con una actitud patronal hacia los trabajadores de la educación. Así que en ese sentido, el compromiso, el acompañamiento y las felicitaciones y valoramos el esfuerzo militante de miles y miles de compañeros en toda la provincia que están llevando adelante estas acciones políticas del día jueves en el marco de las 48 horas de paro que viene sosteniendo la UNTER. Silvana, la Secretaria General de la seccional, ¿qué actividades están haciendo acá? Bueno, nosotros hoy a la mañana ingresamos en forma pacífica a la coordinación, planteando que era un recurso más de los que tratábamos de agotar para ser escuchados y que se reabra la negociación paritaria. En el marco de estas 48 horas, como decía Mario, llevamos adelante esta actividad en la cual también le exigimos la renuncia a la coordinadora Elvira Di Donato, la renuncia al sindicato, ya que es afiliada de nuestra seccional y desde nuestra asamblea, así como también lo refrendó después el Congreso, definimos que no queremos funcionarios dentro del sindicato. En ese sentido, le planteamos que esperábamos su renuncia, a lo que nos contestó que no tenía ningún inconveniente y que va a presentar la renuncia al sindicato por encontrarse del lado de la patronal. ¿Se están haciendo actividades normalmente en la delegación? Bueno, cuando nosotros ingresamos, la delegada mandó a los empleados de esta parte de la delegación a que se vayan a sus casas. Nosotros lo que les dijimos es que no íbamos a interrumpir en el trabajo, por lo tanto podían desempeñar normalmente sus tareas, a lo cual no accedió, dijo que ella en estas condiciones no se quedaba trabajando. La parte que sí está llevando adelante normalmente su trabajo es la parte de liquidaciones y licencias que funcionan en el piso de arriba. ¿Y hasta qué hora se van a quedar? Nosotros vamos a permanecer hasta las 10 de la noche, ese es el horario que le dijimos a la escribana que trajo la coordinadora para que vengan a cerrar, porque hasta esa hora nos hacemos responsables de las instalaciones. ¿Tienen llaves y eso? No, nosotros no tenemos llave, ella tiene que venir a cerrar una vez que nosotros desocupemos el lugar. ¿Qué nivel de adhesión tuvo en Regina el paro de hoy? El paro de hoy y de ayer tuvo un 80% de acatamiento en los tres niveles. Cuando llegaron, ¿qué dijeron los funcionarios que estaban acá? En realidad nos atendieron bien, yo creo que con mayor cordialidad que otras veces porque creo que ya sabían que íbamos a venir. Pero bueno, nosotros fuimos claros, nuestra intención es que nos escuchen, que se abra el diálogo, que se abra la paritaria en la provincia, no nos interesa hacerle daño al edificio, solamente es una acción política. Los compañeros que nos atendieron han transitado las calles con nosotros, por ahí uno todavía le sale la palabra compañero, la delegada ha sido militante de la UNTER en Villa Regina, ha sido conducción, ha formado parte de la comisión directiva de la seccional y también le recordamos que en otras épocas a otros gobiernos le hacíamos este mismo tipo de actividades y le planteamos que ella también fue partícipe muchas veces, no lo pudo negar. Lo que le queríamos explicar es que nosotros no somos los malos de la película en esta historia, somos los trabajadores de la educación y que somos coherentes porque estamos llevando adelante las mismas actividades que llevábamos adelante y reclamando la defensa de los mismos derechos que le reclamábamos al gobierno anterior. ¿Cómo juega la interna que tiene el gobierno, la interna institucional del Frente para la Victoria, del Frente Grande? ¿Cómo juega esa interna en el conflicto educativo? Seguramente que esto tiene mucho que ver, lo que sí nosotros queremos dejar claro como seccional es que no estamos posicionados ni nos interesa la interna que tiene el gobierno, ni para un lado ni para el otro. Nosotros no hacemos estas actividades ni para quedar bien con uno, ni con Pichetto, ni con Beretinec, ni con el Frente Grande, ni con ningún gobierno. Lo único que nos interesa y en eso hemos sido coherentes durante muchos años en la seccional, en la defensa de nuestros derechos, en la defensa de la escuela pública, de los edificios, de las condiciones laborales. Las cuestiones partidarias nunca entraron en juego en nuestras acciones. Sí sabemos que los funcionarios son los que están ocupados, muy ocupados en esto y se olvidaron realmente de gobernar. Patricia Cetera, de Almafuerte, acompañando la acción política que se hace en Villa Regina. Sí, acompañando esta permanencia que decidimos desde el sindicato como una de las acciones políticas. Nosotros en Huervo estamos trabajando con otra acción, ya presentamos hoy un pedido de sesión extraordinaria del Consejo Deliberante, lo tenemos para mañana a las 20 horas porque hoy no fue posible que se reunieran todos los concejales y queremos que a ellos desde el lugar que les corresponde se expidan. ¿Qué opinan sobre este conflicto? Si el gobierno que tiene para nosotros la absoluta responsabilidad es un ciego y sordo, si ellos opinan lo mismo, que se manifiesten, que lo firmen para que nosotros lo podamos difundir. ¿Y cómo está compuesto el Deliberante de Huervo? Y el Deliberante de Huervo tiene 5 concejales, 3 del Partido de la Concertación y 2 del Partido Justicialista. ¿Se han reunido con ustedes para interiorizarse la situación? Nada, no han tomado conocimiento de nada, salvo porque nosotros hemos tratado de llegar a los concejales en forma individual y viendo que no hubo una convocatoria decidimos nosotros solicitarla por escrito. Así que tengo ya la confirmación que mañana a 20 horas nos reunimos con el Consejo Deliberante. ¿Y podría expedirse al respecto? Sí, va a tener que expedir porque no les vamos a dar alternativas. Tiene que ser así, ellos son parte de la comunidad y parte responsable también desde cualquiera de las funciones. La pública que tienen como en este momento concejales y la que les corresponde como comunidad educativa. Tienen hijos que son estudiantes de escuelas de huervo, les corresponde. ¿Qué nivel de adhesión tuvo el palo en esta segunda jornada? 75%. Para nosotros muy bien, tenemos las escuelas bastante desmembradas. La seccional tiene tres localidades dispersas en 15 kilómetros y con mucha variedad de docentes. Nosotros contamos con docentes desde Roca a Regina. Y bueno, es como que cuesta más llegar a todos los compañeros, pero es bueno el acatamiento. Una de las escuelas más grandes, que es la de Cervantes, la primaria, tuvo prácticamente todo el turno tarde sin trabajar. Para nosotros es un logro. En los paros anteriores nos costó bastante tener una llegada a los compañeros. Por supuesto que ha molestado muchísimo este descuento arbitrario de los días de paro en gente que no lo había hecho y no se produjeron devoluciones de esos días. Y eso más que actuar a favor del gobierno, actúa en contra. Así que estamos bastante conformes. Ha sido bastante bueno el acatamiento.